Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Homenaje a Astro Piezola en Malvinas Argentinas. La Casa de la Cultura y Arte de Malvinas Argentinas presentó un tributo a Astro Piezola en conmemoración a su natalicio número 99, uno de los más grandes artistas que tuvo nuestro país. Deseo con mi temor, llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño es un inmensa luna, cielo al revés. Beneficios para jubilados en Pilar. El Intendente Federico Achaval celebró el acceso de jubilados de PAMI a 170 medicamentos gratuitos. El anuncio lo realizó en un encuentro en el Centro de Jubilados San Luis. El Intendente Federico Achaval Emergencia Sanitaria en Escobar Se realizó la primera reunión de la Mesa Local de Emergencia Sanitaria, establecida por decreto para elaborar medidas preventivas ante la pandemia mundial de coronavirus. De la misma participaron autoridades municipales de salud, educación, seguridad, el presidente del Honorable Consejo Deliberante y representantes del Hospital Provincial Eril, ANSES, PAMI y Defensa Civil. Mediante la misma se dejó en claro que en Escobar no hay casos de coronavirus sospechosos y a nivel nacional la circulación del virus todavía es importada. Eso no implica no estar en alerta. El coronavirus es un virus de la familia coronavirus que hay siete tipos de ellos, los cuales producen enfermedades respiratorias de diferentes severidades. Se contagia por gotitas de flu. Estas son las gotitas que uno emite cuando estornuda o tose. Si tosés, tosé en el pliegue del codo, lavate las manos frecuentemente, no te lleves las manos al rostro sin lavarte las manos y si estás en lugares cerrados, ventila los ambientes. Si estuviste en el exterior, en aquellos países con transmisibilidad del virus, tenés que autoaislarte por 14 días. Si tenés dudas, comunícate al 103. En ese teléfono vas a poder encontrar las respuestas ante cualquier duda por coronavirus. Pronóstico extendido del tiempo. La jornada se presentó mayormente soleada y la máxima llegó a 30 grados, en tanto para mañana se esperan 22 grados temprano y 35 grados hacia la tarde. Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.